De ahí un poco nervios pero muy emocionada de ser parte de este proyecto y ser la dirigente del foro da nervios pero es un orgullo. Es un grupo que nos ayuda a ser mejores para el futuro, a ser presidentes buenos y de mucho nivel. Esther Calderón de 12 años de edad y estudiante de la Escuela San Jerónimo de San Pedro fue la encargada de dirigir este viernes 13 de noviembre el foro. Esta es la actividad que anualmente organiza el Programa de Desarrollo Comunal y Escolar Pro de Codes y se realizó en las instalaciones de la Casa Andes en San Isidro de El General. A diferencia de otros años que se realizaba los días sábados, ahora fue un viernes. La joven estuvo acompañada en la dirección de la actividad por Raquel Acuña, 12 años de la Escuela La S, y Brandon Mora, de 16 años de Saabegre. Estos chicos forman parte de las diferentes directivas de los 14 centros educativos que forman parte del programa. Precisamente esta es la edición número 29. Nos alegra que ya hay más conciencia en los padres de familia, en los maestros asesores, en todas las organizaciones que tienen que ver con el proyecto del foro. Incluso tenemos por dicha el apoyo de, bueno, lógicamente siempre Canaca Torre que nos ha acompañado durante tantos años y les agradecemos mucho. Después están entidades como COPE Agri, COPE Alianza, Utraipés, Radio Sinaí, bueno, la dirección regional, ¿verdad? Como este cantonal de deporte, o sea, todas esas entidades que hacen que podamos estar estimulados para seguir trabajando. En este foro los estudiantes brindaron un informe de todos los proyectos que se concretaron en los centros educativos, que incluye nuevo equipo, vestuario y demás. También este 2015 se trabajó un proyecto en conjunto que fue la donación de recursos para beneficiar al hogarama, que atiende a niños en riesgo menores de edad. Bueno, son muy variados, hay proyectos de tipo cultural, qué sé yo, formar grupos artísticos, luego proyectos de infraestructura como pintar un habla o ponerle techo a un pasadizo de unas hablas a un comedor. O sea, son muy variados, ¿verdad? Eso es tan variado que depende de la iniciativa de cada grupo, porque ellos tienen plena autonomía para decidir los proyectos. Ahí nadie les dice qué hay que hacer, sino que ellos con plena autonomía planifican los proyectos y los ejecutan. Bueno, en estos momentos estamos, bueno, en primer lugar hay 14 escuelas que están trabajando con el proyecto. Este año las 14 van a presentar sus proyectos, son diferentes, por ejemplo, en mi escuela arreglo de mesas, ponerle fórmica para que los niños trabajen mejor. Otros hicieron trajes típicos, uniformes para niños de kinder, colocación de tanques para el agua. Y bueno, en realidad fueron 14 proyectos que han sido de gran utilidad para las escuelas. Y también hicimos un proyecto a nivel cantonal que fue una ayuda económica al hogar AMA, que para ellos fue de mucha ayuda y todos los niños en realidad se pusieron, como dicen, la camiseta. La asociación al frente de Prodecoes ya trabaja en las actividades para el 30 aniversario.